...regalos todos los días en la que buena de cargones, así es, de gas, de gas, que bueno que especificas, veanlo bien por favor, porque cuando se lo encuentren en las calles, neta, les va a dar despensas, regalos, discos, pero sobre todo recargones de gasolina. Saúl, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy emocionado de estar aquí en Nesa con todos ustedes, de verdad, muchas gracias por darse la cita este 15 de septiembre y darle grito con la que es buena, carnal. Oye, ¿qué te parece si hacemos una dinámica? Hay que recordar a la gente que pasa el ratito, Hockey Rocks, vamos a regalar muletos para estar en el concierto de la Arrolladora. ¡Ahhh! ¡Y la canta que grite más! ¡Viva Nesa! Bueno, bueno, pero a ver, vamos a ir calentando el ambiente, porque más al rato, en la zona que griten más, ahí regalaremos unos boletos, ¿están de acuerdo? ¿A quién no le gustaría estar en un concierto de la Arrolladora, carnal? ¡A todos! ¡A todos! No, déjame decirte que en la que es buena, de lunes a domingo, estamos regalando boletos también, para un gran jaripeo sin fronteras, con Pepe Aguilar, y donde va a estar Erwin Lunes, la tracalosa de Monterrey. ¡Oigan, y también les adelantamos que ya se aproxima, se acerca la fiesta de la que es buena! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¿Quién quiere estar en la fiesta de la que es buena? ¡Yo! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos a hacer algo! A ver, Saúl, como se quiera integrar, se va a quedar en medio. Esta zona de en medio, Saúlito, va a ser tu equipo. ¿Va? Esta parte va a ser el equipo del Mapache, y al extremo de aquel lado, el equipo de Roxana. ¿Estamos de acuerdo o sí o no? A ver, que levante la mano mi equipo. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué guapos son! Son los guapos, ¿verdad? Oigan, recuerden que de eso depende de los boletos de la arrolladora, que zona se van, ¿va? ¡Venga, entonces! ¡Aquí los traigo, eh! ¡Aquí los traigo! ¡Con un viva México! A ver, ¿quién lo hace mejor? Primero el equipo de Roxana, luego el equipo de Mapache, y luego el equipo de en medio, que es el equipo de Saúl, ¿va? ¡Claro! Primero las damas. ¿Ya le está? ¡Dice! ¡Viva México! ¡Señora, ustedes del equipo de Saúl, hombre! ¡Ay, por favor, señor! ¿Qué es el buenato sonó? A ver, ven, el equipo de Mapache. ¿Dónde está? Ven este pedazo de... ¿Qué es? ¡De la estructura, no! ¡De la estructura, no! ¡De la estructura, no! Porque está muy para allá. ¿Y aquí? ¿Dónde estoy? ¡Para acá! ¡Venga! A la una, a las dos, y a las tres. ¡Viva México! ¡Más ovenido, más ovenido! No traes nada, ¿eh? Así como tú. A ver, a ver, a ver después, hermano.